tela con un chucho señores en otro tema que quiere pues el otro tema agente de la 16 a agente de la 16 rompe cristal al conductor circula en las redes sociales un vídeo de un ciudadano que reclama a gente de la 16 por romperle el cristal de su auto la información publicada originalmente en la cuenta de accidente en rd el conductor afectado afirma que se trata de un abuso de poder por parte de los agentes la acción violenta del funcionario fue captada en el vídeo por el ciudadano perjudicado pide a las autoridades encargadas que tomen carta en el asunto mire señores yo voy a decir algo la djc veo que está empeñada en llevar un récord de multas está bien todo que infrige la ley jorge merece su multa pero djc tiene que regular el tránsito junto con el intran ellos están como como una recaudadora de impuestos no pero que ellos se enfocan en recaudar vehículos ya regular el tránsito que personas que se parquean en doble para el doble parking y nadie dice nada y otra cosa que te voy sin esto usted ha visto que donde hay un semáforo que funcione tiene que abóngame ahí abajo tiene que abrirse ahí metido vayase por una esquina donde no hay un el mercado es un tollo a nivel de ahora mismo ahora mismo aquí en la provincia del intran está trabajando pero no se veía el intran está trabajando aquí en la provincia en la provincia de arte con el director bryan lee qué pasa que la 10 se está enfocada en que dame la venta ponerte la multa yo estaba presento está poniendo una multa le dije pero usted tiene más interés en llenar eso que en darle un consejo al conductor o regular el tránsito en doble parking aquí vienen vehículos grandes de otras ciudades y no hay ni donde parquearse real el otro día yo vi que ellos se parquearon por allí o sea yo lo que estamos entonces son guapos también porque ellos privan en guapo a djc entiende entonces debemos soltar un poco más la multa no dejarlo pasar si no también son mucho amén son mucho amén divida una parte en lo que están parqueado mal regule regula regulación regular el tránsito amén atención amén y cuidado que son frescos también que te dicen que tú acabas que ellos que en la televisión yo estoy hablando escondido yo me lo digo allá a la ceja del cuartel porque aquí hay un tráfico muy congestionado en la hora de salida de demasiado vehículo si lo están fiando si la ciudad está muy llena no hay que tampoco deben llegar a este punto porque imagino yo que le dieron pues a ese chofer ya sea mal parqueado lo que sea pues lo que debió de hacer pero no llega al punto de romper el cristal de su auto porque no es tu pertenencia el hecho de eso entonces hay personas que hacen esa cosa y eso no se puede